Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Estoy súper emocionada de tenerlos acá en una ocasión más. Gracias por cada like, cada comentario y cada suscripción a esta comunidad. Te deseo feliz inicio de tu fin de semana. Veremos para el día lunes los siguientes detalles. La vida de Natalia ha sido un caos totalmente. Desde muy pequeña tuvo que presentear la muerte de su mamá y ahora le tocará pasar por un trauma bastante fuerte, que es la muerte de su papá. Literalmente esta joven se quedará sola en el mundo sin nadie que la pueda amparar, porque también se volvió una chica súper pesada y una chica súper egocéntrica. Natalia no puede soportar ver a su padre tirado en el piso e imaginarse que él intentó suicidarse porque no vio mucha sangre. Natalia enfrentará a Fedra por la muerte de su papá. La va a comenzar a culpar y dice que Fedra fue la persona que ocasionó la muerte de su papá. Fedra dice que no, que las cosas no son así y le hace creer a todo el mundo que Alfonso intentó suicidarse. Hace días atrás Alfonso le confesó a Daniela que en caso de que la prueba saliera positiva, él sería capaz de darse un tiro. A su hija Natalia le dijo que no iba a vivir con esta culpa tan grande. Entonces esto le hace pensar a las demás personas que es cierto que Alfonso terminó acabando con su vida. Mateo, viendo a Natalia tan sola, tan vulnerable, comenzará a consolarla más de la cuenta en el funeral de Don Alfonso. Esto va a provocar celos entre Valeria y él. Gabino encubre todo de Fedra. Gabino no sabe la realidad pero sospecha que Fedra tiene algo que ver. Fedra teme por ir presa. Ella es una mujer muy malvada y lo último que piensa es que no quiere ir presa. Ojalá que Gabino haga lo responsable y la declare como la culpable de este homicidio.